Bienvenidos a una nueva sesión de trabajo. En esta oportunidad trabajaremos lo que es fuerza en manos, en muñeca y a la vez también en hombro, lo que suma todo el brazo. Luego de que hemos trabajado la pinza en la sesión anterior, ahora vamos a trabajar un ejercicio en el cual ustedes deben trabajar en casa para fortalecer las manos, la muñeca y el hombro. La actividad es bastante simple, vamos a utilizar en este caso una canasta, que voy a utilizar esta canasta, pueden utilizar una caja forrada, pueden utilizar una tina que sea amplia para que los chicos puedan coger estas pelotitas que tengo aquí, que pueden ser pelotas de trapo, pelotas que ustedes hagan con el material que tengan en casa o pelotas que tengan ustedes de clásico, depende de lo que tengan y van a utilizar estas pelotitas para guardarlas aquí. Es muy importante que se trabaje la fuerza tanto en manos como en brazos porque va a determinar cómo es que los chicos realizan tal o cual actividad. Incluso para realizar la presión, la presión que hicimos en la sesión anterior, es importante que ellos cuenten con una fuerza adecuada. Ahora, depende también si es que alguno de los chicos tiene el tono muscular bajo o el tono muscular incrementado, va a depender de ello. Pero siempre recuerden que la actividad tiene una dirección, en este caso es trabajar fuerza. Y es por eso que durante la actividad, durante la realización, enfóquense a trabajar eso. Enfóquense a trabajar la fuerza en manos siempre tenganlo en mente y cuando apliquen el trabajo con los chicos, recuérdenlo y lo aplican directamente sobre ellos. La fuerza en manos y también la fuerza o descarga de peso sobre los ojos. Muy bien, ahora vamos a realizar la actividad. Gabriel me va a apoyar, ¿sí? Como siempre Gabriel nos va a apoyar a explicarles cómo es que ustedes van a manejar la actividad. Vamos a trabajar básicamente en tres posiciones. Una en la que él va a trabajar directamente tendido sobre el piso. ¿Sí? Listo. Mirando la canasta. Boca abajo. Boca abajo. Boca abajo. Mirando la canasta. Quería hacerles una acotación ahí. A la hora que ustedes trabajan con los chicos, usen sus manos para guiarlos. Aparte de la voz, usen también sus manos. Y toquen desde zonas amplias. En zonas donde hay más masa muscular. Por ejemplo, de la cadera o aquí. ¿Sí? De la cintura escapular. Vamos cogiendo desde aquí y vamos mandando información a ver qué es lo que queremos que ellos hagan. No lo jalo, no lo empujo, no. Lo tomo y lo llevo hacia la postura que yo necesito. Es información que ustedes también le mandan a él. A los pequeños. Entonces, échate y te va bien. Échate. Échate. Ahí. Vas a apoyarte en tus manos. Muy bien ahí. Y vas a lanzar. Una por una. Vamos. Lánzala ahí. Eso. Muy bien. Vamos. Otra. Eso. Ya. Ahora con la otra mano, Gabriel. Con la otra mano. Con la otra mano. Eso. Eso. Vamos. Muy bien. Listo. Esa va a ser la primera postura o la primera posición en la que van a trabajar. Como ustedes han visto, se le dificulta un poco. ¿Por qué? Porque él está haciendo apoyo y extensión completa de su brazo. Y lo que logramos es que le apoye la mano completa. ¿Sí? La mano completa. Y descarga el peso sobre los hombros. Así que. Muy bien, Gabriel. Ahora vamos a hacer otra posición. En esta posición ya en la notaria de ustedes. Y van a sujetarlo a él de la cadera. O a ella de la cadera. Y vamos a colocarnos en esta postura. Muy bien. A la cadera. Uno por uno, Gabriel. Vamos. Lánzala. Eso. Vamos. Otra. Muy bien. Con la otra mano. Con la otra mano. Ajá. Listo. Muy fuerte. Ya. Trae. 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 Listo. Como vieron ahí, lo apoyo, presto el peso de su cadera sobre mi rodillo, sobre mi pierna. Ustedes ya tienen que ver cómo manejan eso. Pueden pedir a alguien que los ayude. Pero la idea es que ellos no tengan un apoyo directo. Ni de sus rodillas ni de sus pies. Que estén levantada la cadera y apoyado, descargado todo el peso. ¿Sí? En esos dos puntos. Una variante de esto que de repente ustedes pueden utilizar en casa. Yo voy a utilizar la pelota. ¿Ya? Si tienen en casa la pelota, perfecto. Si tienen una pelota más pequeña, también les puede servir. Pero si no, pueden utilizar una frazada. La doblan a manera de un rodillo. La doblan. La doblan toda. Y les puede servir también como para suplir la pelota o suplir una pelota más pequeña. Así que les voy a explicar cómo se trabaja aquí. Es muy parecido a lo que ya hemos visto. Espérate, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Mira. Ven por acá. Ven por acá. Vas a echar boca abajo. Boca abajo va bien en la pelota. Boca abajo en la pelota. Ahí. Eso es. Listo. Lo coloco. Boca abajo. Recuerden que si la bajo en una pelota que es de este tamaño, le doy seguridad tomándolo desde la cadera y desde las escápulas o la cintura escápula. Ahí. Le doy seguridad para que él maneje sus reacciones de una manera pausada, se sienta tranquilo, se sienta seguro. ¿Ok? Estando en esta postura, le pido a Gabriel. Gabriel, mira adelante. Desplazo su cuerpo un poco de manera anterior. Lo llevo hacia adelante. Y ahí, en ese momento es cuando todo el peso lo realiza o se descarga sobre la palma de las manos y los hombros están trabajando. Entonces, nuevamente lo vamos a hacer. Vamos a pedirle a Gabriel que guarde las pelotas. Vamos a pedirle. Guarda una. Lánzale. Eso. Vamos. Con otra mano también. Eso. Con otra mano, Gabriel. Con otra mano. Vamos. Eso. Muy bien. Esa es una forma. Y también ahí pueden aprovechar que tiene la pelota. Gabriel, con las dos manos. Con las dos manos. Cógelo. Muy bien. Emplazando despacio. ¿Sí? Vamos. Ahí. No tan despacio. Ahí. Listo. Muy bien. Entonces, ahí ya tienen tres opciones de trabajo y tres opciones para que ustedes espalas con los chicos. Listo. Como han podido ver, la actividad no es muy complicada. Es una actividad en la cual ustedes pueden encontrar varias maneras de realizarla. Lo importante de todo es que nosotros recordemos siempre el enfoque que le queremos dar. Lo que queremos trabajar es fuerza en brazos y entonces nos enfocamos a eso. Puede suceder que en alguno de los chicos la postura no les guste o no se dejen manipular en esa postura. Háganlo con paciencia. Lo importante es que ustedes realicen la actividad y le brinden esos estímulos a ellos. En este caso, el fortalecimiento. Pero no es que solamente lo importante es que manden la evidencia. Lo importante es que ustedes trabajen con calma desde un tiempo y lo practican. Lo practican una o dos veces hasta que vean que ya el niño está dando mejores respuestas. Es importante que ustedes trabajen la fuerza en brazos y no es la única manera. Vamos a ir buscando otras maneras para que ustedes tengan otros recursos y otras herramientas, pero siempre guiados por nosotros. ¿Ok? Eso es todo en nuestra sesión de hoy. Nos vemos en una próxima sesión con nuevas actividades para ustedes. Gracias por ver el vídeo. Gracias. choisir PH